Vamos hoy a apelar a la rebeldía de los jóvenes, hoy vamos a apelar al carácter inconformista de los jóvenes para que el próximo 10 de noviembre se rebelen contra las políticas de Pedro Sánchez y vamos a acompañar en esa rebeldía, para que sea una rebeldía con causa, queremos jóvenes rebeldes con causa y aquí nos sobran los motivos, a los jóvenes les sobran los motivos para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa, para desalojar a Pedro Sánchez y traer a un gobierno presidido por Pablo Casado que devolverá oportunidades de futuro a Cantabria y a España. Porque España es un gran país y por lo tanto para poder seguir en esa senda y que se cambie frente al desempleo, el empleo, frente a la precariedad, las oportunidades, sumar los más votos, que seamos el partido más votado en Cantabria y que eso que contribuya a que el 10 de noviembre Pablo Casado sea el próximo presidente del gobierno de España.